Música Bueno amigos, bienvenidos. Esto es Sembrando al Amanecer y como cada día los estamos acompañando con la información del sector agroalimentario. Ustedes ya mismo pueden estar en contacto con nuestra producción en los datos que figuran en pantalla. Nos pueden seguir durante todo el día en las redes sociales. Nos buscan en el Facebook, somos Sembrando Noticias, en el Twitter, arroba Info Sembrando. También estamos en Instagram, tenemos un canal de YouTube, Sembrando Noticias, para que ustedes puedan revivir cada uno de nuestros programas. Y también en nuestra página web, sembrandonoticias.com. Recuerden, la semana próxima, 22 y 23, reunión internacional de riego en la estación experimental del INTA Manfredi. Además, jornada técnica de maquinaria agrícola en el norte del país, en Salta específicamente. Además, todo lo que tiene que ver con la fiesta e inauguración de la planta de FACIT y la fiesta de los consorcios camineros. Todo eso va a suceder la semana próxima. Gran parte de esa actividad aquí en el interior de la provincia de Córdoba. Ahora nos vamos a ir a los datos de actualidad, los precios de referencia en cereales y leoginosas y de la mano del portal ganadosycarnes.com. También los precios que genera la hacienda. En FACIT creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos. Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. FACIT, a la altura de tus necesidades. Abelardo Cufia, agricultura de precisión. Responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. La gente de Singenta estuvo presente en el Congreso Técnico de Aprecide Sustentología. Nosotros estuvimos allí recorriendo en imágenes y entrevistas el stand que presentaron. Realmente imponente, muy didáctico para atender a los clientes, a los amigos. Y este es el informe que pudimos lograr para todos ustedes de la siguiente manera. Es un placer poder estar acá en Aprecide. La verdad es un lugar donde nos encontramos todos, estamos la mayoría de las empresas. Tenemos un contacto con nuestros distribuidores, podemos tener contacto con nuestros productores, a quienes podemos discutir acerca de tecnologías. Podemos estar conversando acerca de tendencias y también entender un poquitito cómo están las cosas. Y eso nos permite ir desarrollando las estrategias para llegar con la mejor solución para ellos productores. Bien, en tu caso vamos a hablar sobre tratamiento de semillas. Contame en qué vienen trabajando, cuáles son las novedades, cuáles son los productos. Bien, mira, Singenta tiene un portafolio muy, muy extenso en lo que es tratamiento de semillas. Hoy tenemos la suerte de estar presentando la primer carboxamide en tratamiento de semillas. O sea, vamos a estar presentando Vibra Max acá en Aprecide, en el Congreso. Pero no solamente eso, sino que también venimos trabajando con un portafolio, tanto con soluciones industriales a través de los plenus, como también un producto que lanzamos justamente en Aprecide hace dos años atrás, que ha tenido un desarrollo realmente muy, muy bueno, que estoy hablando de Cruiser Pack. Cruiser Pack es un producto, un pack para tratamiento de semillas de 3.000 kilos, para 3.000 kilos de soja. Un producto que tiene tres moléculas fungicidas más un insecticida, que realmente ha tenido un desarrollo muy bien y sobre todo en el área de Córdoba. Y respecto a Vibra Max, o sea, esta carboxamida que estamos lanzando hoy, tiene una particularidad, esta carboxamida tiene, este producto tiene tres moléculas fungicidas, no tiene insecticidas, tiene tres moléculas fungicidas, pero tiene la característica de generar, o sea, tiene la característica de Routing Power. ¿Qué llamamos Routing Power? Ese poder en la raíz. ¿Qué es lo que hace? Hace una raíz sana, hace que realmente tenga una mayor exploración, las raíces y una mayor sanidad. Con esa exploración y sanidad nos permite tener un control o un manejo de estrés hídrico. Venimos de una campaña en la cual, sabemos todo, o sea, fue la sequía más importante de los últimos 70 años. Y esa sequía, o sea, cuando salimos a hacer los ensayos de franja, realmente encontramos rindes realmente muy superiores a lo que veníamos manejando hasta ahora. Así que la verdad es toda una tecnología que estamos poniendo este año en manos del productor y creemos que va a ser una herramienta muy importante para ellos. Pensando en qué cultivos principalmente. Estos dos productos que estoy hablando son específicamente para soja. Obviamente el portafolio de Singenta es muy extenso, o sea, tenemos productos como Vibran Max, Vibran Integral, los Dividend en lo que es tratamiento de semillas de trigo y cebada. Tenemos tratamiento Maxin 4 para maní. Tenemos tratamientos, o sea, en realidad el portafolio de Singenta es muy, muy amplio con excelentes productos para cada uno de los cultivos. ¿El productor está tomando conciencia de esto de hacer tratamientos de semillas? Digo, ¿cómo lo están viendo ustedes campaña tras campaña? Mirá, es un trabajo lento, pero sí el productor está entendiendo que cada vez, o sea, siempre discutimos con el productor que muchas veces invierte muchas, muchas horas en decidir cuál es la mejor variedad para su lote, para su zona, pero muchas veces no toma conciencia que realmente esa tecnología, para que realmente pueda expresar todo su potencial, tiene que estar bien tratada con un buen tratamiento de semillas. ¿Por qué? Porque el tratamiento de semillas siempre hablamos que es la base, son los cimientos de una casa. O sea, cuando construimos bien y tenemos una buena emergencia, tenemos una buena implantación, tenemos una implantación pareja, ahí logramos realmente los mejores beneficios, o sea, obviamente para el productor, con un buen rinde y un buen stand de plantas. En Facit creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos. Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. Facit, a la altura de tus necesidades. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Mesa de carnes, avances y pendientes, todos los temas. En el siguiente informe, la siguiente entrevista para saber cómo viene trabajando la gente, los referentes, como decíamos, en la mesa de carnes. Para nosotros, el tema fundamental que tiene que concretarse para reestructurar la cadena de ganados y carnes es el combate a la informalidad. Mientras Argentina tenga márgenes de evasión, tanto en materia sanitaria, tributaria, previsional, esta cadena no se va a poder reestructurar. Para nosotros, lo fundamental es eliminar la evasión en la cadena de ganados y carnes. La mesa de la carnes está integrada por más de 20 entidades que representan a todos los eslabones. Producción, industria y comercialización. Y se han hecho avances, indudablemente, el pago a cuenta de IVA, el pago a cuenta previsional, la eliminación de las retenciones. Hay muchas cosas que se hicieron, la eliminación de los ROES, otras que están sustanciándose en este momento, como es el remito electrónico, las cámaras y las cajas negras en plantas frigoríficas, y otras que faltan, como es el estándar sanitario mínimo, la comercialización en cuarteo, y, reitero, la eliminación en todas las etapas de la evasión de la informalidad, que hoy tiene niveles bastante importantes. ¿Cada cuánto se reúnen los integrantes de la mesa? ¿Y con qué proyección tienen de acá hasta fin de año? Aproximadamente tiene una reunión mensual toda la mesa, después si hay algún tema en particular, se reúnen comisiones más pequeñas, y lo que es de destacar es que hemos tenido ya siete reuniones con el presidente de la nación, que nunca había ocurrido eso en la historia. El presidente está muy consustanciado e interiorizado de lo que le pasa a la ganadería, y a la exportación y al consumo de carne en el país. Para nosotros es muy importante que el presidente le preste atención, le interese el tema, porque indudablemente este es un sector que está revolucionando en materia de volumen de exportaciones y que le otorga muchas ventajas al país. Bueno, se ha demostrado, la realidad ha demostrado que el productor cuando tiene una perspectiva de crecimiento apuesta a la ganadería. Sí, sí, indudablemente, eso se está notando, ha aumentado un 10% el stock ganadero, esperamos que siga en esa línea creciente, esperamos también que se achiquen los índices de faena de hembras, y esperamos que tengamos novillo pesado. Hoy en Argentina faena hacienda muy liviana, y eso es negativo porque necesitamos más volumen de producto, más volumen de carne. Sí, hemos hecho una campaña importante para que no se consume el ternero, para faenar animales más pesados, para hacer entender a la gente que la calidad y la terneza no tienen nada que ver con la edad del animal. Nos despedimos así de esta nueva entrega de nuestro programa, con mucha información que tiene que ver con lo que viene sucediendo en los últimos días en el sector agroalimentario, con todo lo que ocurrió en Forja, en la ciudad de Córdoba, con un impactante nuevo congreso de la gente, de la Asociación de Productores en Siembra Directa, con récord de público y asistente, con las empresas, instituciones, apoyando esta iniciativa y los referentes de cada uno de los temas para lograr la mejor información de las tendencias y novedades en los que se viene, y por supuesto numerosos productores, técnicos, especialistas, todos allí nucleados trabajando durante tres días. Volvemos a felicitar a todo el equipo de Aprecid. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos pueden seguir en cada una de las redes sociales, el análisis y la opinión en nuestra página web, www.sembrandonoticias.com, el análisis de los temas del mercado de ganados y carnes, en ganadocycarnes.com. Recuerden, 22 y 23, jornada de riego en el INTA de Manfredi, reunión internacional, no se lo pueden perder, están todos invitados. Y nosotros hemos llegado al final y con todos ustedes nos vamos a encontrar nuevamente en el día de mañana, que tengan una excelente jornada. Aprecid.